Vamos directamente a Satoluca, allá te encuentras Andrea Meraz, ya listísima para el arranque de esta pre-campaña. Es que me hago bolas con la ley electoral, es la virtual candidata, en Morena tiene un nombre específico. A ver, cuéntanos, porque tú sabes mejor esta historia. No te había visto, no te había saludado, todavía se vale. Estamos a 14 de enero, te deseo muy feliz 2023 y qué gusto tenerte esta mañana aquí entre nosotros, Andrea. Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Feliz año para todos. Para ti en especial te mando un abrazo. Yo también. Y bueno, sí, estamos aquí en Toluca para que ya a las 11 de 11 y media de la mañana aproximadamente, Delfina Gómez, quien busca por segunda ocasión ser gobernadora mexiquense, pues inicie sus actos de pre-campaña. Recordemos que el día de ayer, Morena, junto con el Partido Verde Ecologista de México, así como el Partido del Trabajo anunciaron esta alianza, contrario a lo que vimos en Coahuila. Aquí sí habrá este grupo, este bloque para contender en las próximas elecciones del 4 de junio. Y Jaime, pues lo que hemos visto son muchos ya cortos a la circulación a esta hora de la mañana. También lo que podemos observar y ver es que viene mucha gente en camiones, camionetas, para poder ser parte de lo que sería el primer evento de Delfina Gómez como candidata de Morena en este arranque de pre-campaña. Recordemos que primero Delfina Gómez fue coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación para después transformarse en la candidata y hoy pues se inician las pre-campañas, pero no hay alguien más que por parte de este grupo político se haya registrado ante el Instituto Electoral y vaya a hacer pues algún tipo de encuesta, que es lo que vendría marcado en la ley electoral para definir quién sería el candidato. Ahorita es un acto de pre-campaña por parte de Delfina Gómez de este grupo que también suma a otros grupos políticos locales como Fuerza México, Jaime. Así es y que pues esta misma semana conocimos algo, la incorporación del Partido Verde, porque va una robusta alianza electoral para abanderar los esfuerzos de una persona, en este caso de Delfina Gómez que va por Morena, pero se acerque el PT como ha sido y no será en Coahuila, por ejemplo, se acercó el Partido Verde Ecologista que dijo que no lo iba a hacer, pero que los comités del Partido Verde decidieron, yo platiqué con el dirigente del Partido Verde esta semana y dijo que la decisión se había tomado de esa manera, acompañarán a Delfina Gómez, cosa que no ocurrirá tampoco en Coahuila y hoy ya vamos a conocer un poco más eso. Y el día de hoy también se va a inscribir la alianza PAN-PRI-PRD que se iba a inscribir el día de ayer, pero que se esperaron porque se sumó otro partido político. Hoy es el límite para que todo quede ya conformado para que arranquen estas pre-campañas. Sí, así es. Este segundo acto del que mencionas, que sería del bloque oponente al de Delfina Gómez y aliados, sería un evento aproximadamente también a las 11.40 de la mañana, serían simultáneos. No nos han confirmado si va a ser un evento público o si solamente van a ser este registro burocrático y después sería cuando nos dieran la información respecto a esta alianza pues del PRI junto con otros grupos políticos. Pero sí lo que sabemos y tenemos certeza es que aquí entre 11, 11 y media de la mañana Delfina Gómez pues inicia su pre-campaña como ya ayer pues anunciaran con un grupo político y en un mensaje a través de redes sociales. Esto es para sacar al PRI, al tricolor de esta entidad porque dice ya llegó el cambio en 2018 al país, es necesario que llegue también aquí en el Estado de México. Ayer también fueron las mismas palabras que dieron los dirigentes nacionales del Partido Verde y algunos representantes del PT. Por ejemplo, Óscar González Yañez decía pues que esta alianza es para sacar al grupo Atlacomulco. Karen Castrejón pues celebraba pues también esta coalición política e incluso dijo que esto se sienta un precedente para 2024, Jaime. Y también es una situación de la que estaremos pendientes porque sí pusieron fecha los dirigentes que después de la elección del Estado de México ya se sentarían para saber cómo resolver el tema de la candidatura presidencial. Faltan muchos meses, pero aquí los grupos políticos pues no pierden el tiempo, Jaime. Gracias, cuídate y te mando un fuerte abrazo. Te veo ligera, ¿eh? Hace mucho frío. No sé si te estés aguantando porque no sé Toluca, Toluca está más alto que nosotros así que se ve que también está descendiendo la temperatura por allá. Pues sí, sí hace mucho frío. Traigo una playera térmica, traigo otra blusa y traigo este saco y ahorita que terminemos el enlace seguramente me pondré la chamarra. Ya, te lo terminamos para que no te hagas sufrir más. Gracias, Andrea. Beso grande y estaremos mañana pendientes de tu crónica. Cuídate. Hasta luego. Muy buenos días. Un abrazo. Muy buenos días. Andrea Meraz allá en Toluca.